¡Skip! ¡Susto! ¡Arre! Y hola, 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 bienvenidos a esta edición de... ...Iguana Beat The Masterpiece. Ok... Se cuento que lo habrá... Vamos a jugar este juego que jugué en un vivo y... ...creo que es el mejor Iguana que salió en esta... ...en este mes. Sin contar el mío, obvio. Arre... De paso... ...lo pasé ya como es cortito, o en cortito entre comillas. Lo voy a grabar... ...para YouTube, para ustedes. Mientras juego les voy a ir explicando... ...por qué no subo videos... ...o no estoy subiendo. La verdad... ...me acuerdo que era de trampas pero no me acuerdo ninguna. Eh... ...de eso sí me acuerdo. Ok... ...les di... ...les paso a decir... ...Hurtful Pain... ...y Camilla 3... ...la verdad no tengo ganas de jugar voces, ni siquiera el mío. Nooo... ...nooo... ...me parece... ...o sea... ...me aburre perder tanto tiempo jugando... ...porque no es... ...es media hora, una hora jugando un jefe... ...y en Camilla 3 ni te digo... ...veinticinco horas. ...y... ...la verdad que no tengo ganas de jugar tanto... ...y menos jefes... ...que más... ...Battle Kid me aburrió... ...practicarlo tanto... ...eh... ...ya saben por lo del Speed Room... ...eh... ...nada... ...o... ...capaz más adelante lo vuelva a jugar... ...que me acordaba que algo para la puta madre... ...y nada, creo que son esos tres... ...después no sé... ...si me como alguno más... ...pero voy a jugar este para grabar algo y... ...y entretenerlos un rato... ...así que nada, ahora a jugar... ...y se acabó... ...todo lo demás... ...y voy a divertirme jugando esta iguana que... ...repito, es el mejor que salió... ...que la verdad están saliendo juegos feos... ...acá pasaba algo, ¿no? ...no pasó una mierda... ...ok... ...nos había olvidado... ...por eso nos gustan los juegos de trampa... ...porque me olvido todo... ...oh... ...puta madre... ...que pienso que me muero solo... ...y ahora me acordé que había otra trampa ahí... ...ay, ay... ...ep, ep... ...bien... ...estoy haciendo lives de LOL... ...no sé si a alguno le interesa... ...pero yo lo comento... ...así que si me quieren seguir en Twitch... ...ya saben... ...o por Facebook también aviso... ...aunque a mucho a la gente no le gusta LOL... ...pero bueno... ...el que le guste... ...y el que quiera ver... ...va a comentar... ...no... ...no... ...arre... ...puta madre... ...eso también me pasa por no jugar a iguanas... ...estoy pete... ...hace rato que no juego uno... ...creí que siempre digo lo mismo, ¿no? ...no, no, 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 no... ...no, 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 no, 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 no... ...no, 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 no, 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 no... ...música de Mega Man... ¡No, ya no! No, ya no... No, ya no, ya no. No, ya no... Yo... No, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no. ¡Sí! ¡Ahí no! Por acá no era. Me acuerdo porque en el video fui por acá y salté y me tiré, tipo, lo más estúpido. Tipo, no veo qué hay adelante. Oh, esa fue buena. Los jefes son bastante facilitos. Aunque creo que el último era molesto. O por esto es molesto, porque no podés hacer nada. Hasta que empieza. Está bien, este es el jefe más boludo que existe igual. No se puede gustar. No se puede gustar. Guarda que te tire el ventilete, guarda que hace frío, te toca y te resfrias. Ya estoy medio resfriado. Bueno y nada, me aburrieron algunos juegos. y por ahora estoy jugando LOL nada más, pero no voy a subir todo LOL, obviamente. Yo sé que a casi nadie le gusta el LOL, a muy poca gente, pero bueno, que me ve, ¿no? Bueno, en realidad es el juego más jugado de todos los tiempos. Uno me dijo que Dota 2 era, pero no. Como por algo cuando hacen vivos de los internacionales, Dota tiene 200.000 espectadores y el LOL tenía más de medio millón solo por Twitch. Por otro lado, ni te digo. Lo veían más que al mundial, la red. No, tanto no, pero para que me entiendan. Tiki. Yo pensé que iba a salir algo de la lava, más que me caiga eso. Gate jump. Too hard for me, no. Acá salió un tentacruel. De esto me acuerdo. Pelotudo. Creo que si hago bunny jump, puedo subir hasta el techo. Pero vamos a hacer lo que el juego quiere. Me olvidé. Casi me quemo el culín. Creo que esto era difícil. Casi me mato solo. No, por eso. Creo que no pasaba nada, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo va a pasar algo? Pof. 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 Menos mal que algunas cosas me acuerdo. Cuidadito. Yo sabía. Pero no me acordaba dónde estaba el tigre. El tigre de bengala. Soy un estúpido. Soy un estúpido. Pero pegale. Ahí está. Me ve la cabeza. Creo que debo estar enfermo. Pero literalmente. Casi la cago. Dale, fogomón. No, no, no. Yo sabía. Hitbox de mierda mal pintado. Deja más. No me deja ni saltar. A ver. Bueno, obviamente el ataque en el que morí era el único forro. Porque me encerró. Y no me dio posibilidad de saltar ni esquivar. Bueno. No sé a quién le duele más la cabeza. A mí o a ese chabón que se le prende fuego. A ver. Dale, terminamos el jueguito rápido. Qué facilito, lindo. Casi me encierra el puto. ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! No, pero otra vez. Vos sos una pija. Sos una mierda. ¡Oh! ¡The Perfects! Dale, forro. Dejá de tirarme el ataque forro diez veces. ¿Qué forro? Menos mal que esquivé todo. ¡Oh, no! Esto era re difícil. Hay una parte que es re difícil. Pero debe ser la más difícil del juego. Pero me mordió Wolfie. Wolfie, la concha de tu madre. Hay una parte que hay veinte mil abejitas y te cagan todas a tiro. Y no sé si es timing o mierda. Me mató con la colita. Arregue ahí. Bueno. Esto no es lo difícil por si se lo preguntan. En vez de pararse en la plataforma, salta. Eso es lo que no entiendo de la vida. Porque normalmente cuando uno hace eso, queda paradito. Tipo magia. Y ahora lo voy a hacer para que... Ahí está. La magia no resulta a veces. Me olvidé. Esta mierda seguía acá. Sí. Acá había un timing raro. Uno normalmente saltaría ahora, pero te morís. Tenés que hacer así. Porque el juego es una mierda. Y si no lo haces como el juego quiere, te morís. De alguna manera extraña. No me olvides de eso. Esperamos que venga Morseragin. Wow. Wow. A los Pirrum. Arreg pelotudo. Wolfie. Ven que la explosión esa es una mierda. No termina de explotar que ya te moriste. Creo que voy bien. No sé ni cuánto tiempo voy. Esta es la parte difícil. No, esta no. Esta no, esta no, esta no. Esta no, esta no. Me olvidé de Morseragin. Bueno, me mató el pato Lucas. O el gallo Claudio. Andá a saber cuál es. Arregla. Nada que ver. Ni uno con el otro. No es una mierda. No es una mierda. No es una mierda. No, no es una mierda. No es una mierda. No es una mierda. Me atzer. Pero soy imbécil. Me atzer. Boludo. Soy una mierda. No puedo jugar tan mal. A ver. Me mando ahora. Eso también es difícil, el saltito puta. ¡Vamos a cagar! La abeja gorda mal cuadrada te mata cualquier cosa. Te mata el aire porque está mal dibujado. Hubieran puesto algo, no sé, cuadrado. Así sabés que te mata. Save. Puta mierda, me caí. Otra vez me bonk. Que me mató la explosión puta, porque al puto grado del juego se le ocurre mierda. Que te mate todo. No es aire inesquivable. Esto es peor que los fondos buitres. Puta madre, se patinó. ¿Qué pasó? ¡Pero mierda! ¡Puta madre que te remirre parío culo! ¡Mirá, mirá! ¡Para que teake subozco! ¡No se suscribía! ¡Para queص! ¡Para que transmite! ¡No se suscribía! ¡No! ¡No se suscribía! Bueno, yo también me suicido. Bien, creo que estará la difícil, ¿no? Sí. Este timing de acá no se gomierda, es, tipo, tenés que caer acá, saltar, tratar de que no te mate la abeja, es una mierda, y mientras tanto queda la explosióncita y no podés pisar el piso, es una pija. Bueno. Sin contar que tenés que hacer todo sin save, así que tengo más o menos el timing, pero la abejita de abajo no me mató. Ok. Ahí sí. La explosión fue buena y me salvó la vida. ¡Anda a cagar! Ok. 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 Voy a saltar tres veces hasta que encuentre el timing. Acá, ¿no? Uno. Dos. Listo. Parame. Ok. No sé con mierda lo hice, pero no te mueras por favor. Sepúlmelo. Ay, con el hombre. No sé con el hombre. Ah, este George, George. Este George era una mierda. Pekale. Oye, ¿no? Me va a salir una cosa de la pared, pero deforma, ¡no mal! ¿No? Dejame ir a pegarte. No te pongas escudo a rexigentera. No, que forro. Optimus, ¿qué tal? Te extrañábamos. Ufff, menos mal que no salte con todo. No es la vida que tiene encima. Me forro justo donde estoy parado. Casi tengo que hacer todo de nuevo. Yo no quiero morir, loco. Esto es una pija. ¿Ven por qué no me gustan los jefes? Este es re pelotudo comparado con los demás. Tiene mucha vida. Mirá el forro. Bolita caca lenta, boludo. Tres. Por el mismo lado. Tres. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no... Y con todos los jefes es así, ¿no?, este solo. Te digo, miren qué divertido hago la presentación, ¿no? Es que tu presentación es una mierda, hijo de puta. Bueno, le poné una S para skippear, es que no sabía cómo ponerte. Entonces no pongas nada, sos un gordo puto, así nomás. Es que si no lo tratas así, no entienden. Todos los atardos. ¿Es bueno que hagan la música? ¡Ah! Se quejaba de todo loco. Todos los atardos no están intentando. Podría decirles si no están intentando perderos unos cambios con los descalos. Puedes pegarle de paredes y en vivo. Bueno, ¿ pouringos, por qué hacerme el trámite? No. ¡Haita, ya! No. Yo la voy a cerrar. ¡No lo sé! 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 Creo en el video me lo pasé de una, boludo, encima. Pero esto es una mierda, me aburre. Imaginate jugar al Coronel de Camilia 3. ¡Arre! Ese sí que es una mierda. Ok, ahora sí, Yoshi. Solo somos tú y yo. Y toda la gente que mire el video. ¡Arre! Yo quiero que se termine esta pesadilla de una vez. Para poder jugar el nivel que falta, dale plataforma con fuego. No prende en fuego la plataforma para que no juegue, boludo. Vale, solo te queda la mitad de la vida. Ahí está, ya está suplicando. Y que no lo mate. Se supone que si agarrara una pluma, me daría el poder de la colita. Pero no, te matan acá. Juego de mierda. Me da de forro. ¡Oh! La plataforma salvadora. Me da de por Burada. Es para que no me jodan. Como lo veis, agua pesa. Mira, qué por favor, es la entrada de un escarquito muestra. No se. No. 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 hacer nada. Oh, 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 oh. Nomás que ahora tenemos que ir por acá. Y acá es cuando viene el nivel poronga. Ya que si te molista hay que hacer. Vamos a hacer el atajito. Bueno, es que acá no hay save. Y si te morís tenés que hacer todo de nuevo, no sé por qué me morí ahí. Oh, pero la música me gusta porque es de Tohomun. No, 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 no. Ni no 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 ni 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 Dinosaurio Dandoni no te venga a pegar. Yo me suicido. Yo sabía que me iba a morir. ¿Por qué hago esas estupideces? Para escuchar más la música. Vamos a dejarlo así. No lo quería pasar rápido para escuchar toda la canción, obviamente. Vamos a ver el camino largo. No, si, no... Ya no, si, no. Si, no lo haré. Si, no, no. Si, te voy a irnos. No lo haré. Si, me voy a irnos a buscar a tuz, que te vas a dejar un buen día. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok, trata de no morirte de pelotudo en el saltito mega difícil. A ver. Creo que era por acá, ¿no? Sí. Llegamos. ¿Qué mierda es esto? ¡Sobaco! ¡Sobaco! ¿Hace cuánto enojó un toujo, no? Sí, yo sé que salió uno nuevo, pero... Era más feo que comer caca. Sí, la caca fea. Acá hay un... Bien, justo pixeloso. Me cagaron el único puto mierda. Me recagaron nomás. Porque ese era el único safe spot que yo tenía conocido. ¿Cómo me van a cagar así? ¿Por qué morí? ¿Será la mala suerte? Tres- ¿En dónde es? Ojo... Capaz que está pegado al piso. Yo creo que lo pasé a la segunda o a la tercera cuando descubrí el safe spot. Me están cagando y hay algo acá que no me huele mal. Y debo ser yo porque no me bañé, me he reparado. Me voy a quedar acá. Cuando me den un petardo a la cara salto. Esos no me vienen. ¿Cá? Como que casi me mata. No. 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 ¿Y ahora qué venía? Oh, cierto Acá llego a morir y me declaro pete Pero de toda la vida Me morí ¡No me salto! Por lo menos salta Yo sabía que me iba a morir Pero por lo menos salta doble Hijo de puta Yo no lo puedo creer La mala suerte cuando grabo es increíble Al final voy a tardar más Más la segunda vez que jugué Que la primera, boludo Eso es increíble Me salvé a casi todas las trampas Y no, lo hago en menos tiempo Me cagan la vida a mí Boludo, ¿en serio? A ver Ya el jefe más fácil me cuesta Así que Cagamos A ver Mirá, quedan las estrellas bugueadas Que lindos corazones Que forro Pero como él solo ¿Por qué me pasa esto? Eso lo pasé de una Y era súper fácil Yo ya no sé Capaz por no jugar Dios me está castigando O ustedes quieren Que me ulcere Y la magia hace Que me muera solo Pues ya me estoy ulcerando La verdad La recontraputa que te parió Esto no es bueno para Mi enfermedad Mata Dale Cagame la vida Nomás Hijo de puta Me la cago Pero que forro, boludo Tan rápido va a tirar Vale, te pego en el pie Hija de puta Moríte de una reputísima vez Ahí está Ahora me apta eso Y ya quiteo De la vida ¿Qué estoy jugando? Por favor Pensé que el jefe final Era otro Me confundí de juego Me confundí Bueno, cancelen todo Tengo que volver a grabar Ha retardado Me confundí de juego Soy un pelotudo Soy un pelotudo Pueja de puta Mira, tarde más que la primera vez Un aplauso para mí Morí menos veces No, boludo Yo me tengo que matar Ya juego para el culo Me tengo que retirar, boludo Antes de que la cague Bueno, gente Espero les haya gustado ¿Cuál era el juego que quería jugar? Ya ni me acuerdo Me re cagaron No más Ok, espero les haya gustado Recuerden suscribirse a mi canal YouTube Si les gustó el video Manito arriba Nos vemos en la siguiente edición De algo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!